Con más de Megaman y bien sea sus compañeros Más de los compañeros de Megaman cuando el profesor El profesor, el colegio como el chico de México Y después con el rojo más de los Robots Viciando a los de Megaman Y bien sea el profesor Megaman, superfighting a lot Megaman, superfighting a lot Megaman, fighting to make the world Superfighting Robot, Megaman Superfighting Robot, Megaman